Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Que los enemigos todos alababan Señor Todos cantaban, todos moraban, todos alababan Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Que los enemigos todos alababan Señor Que los enemigos todos alababan Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré a mi Señor Amaré, amaré, amaré a mi amor Amaré, porque estás conmigo Amaré, porque conmigo estás Amaré, amará, amará Amaré, no crees el nombre del Señor Amaré, amaré Amaré, porque estás conmigo Amaré, porque conmigo estás Amaré, amará, amará Amaré, porque el nombre del Señor Cazaré Cazaré, porque estás conmigo Cazaré, porque conmigo estás Cazaré, para ti, almar Cazaré, para ti, almar Cazaré, para ti, almar Cazaré, porque conmigo Cazaré, porque conmigo estás Cazaré, para ti, almar Un aplauso a Jesús